Sentí que yo te conocía Y me entregues todo tu cuerpo Tú sabes que no quiero perderte Sabes que este amor es tan fuerte Era mi llave lo de los dos Es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna deque de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Deja que te cuente, no sales de mi mente Siempre presente, yo estoy pendiente A tus movimientos Buscando la oportunidad Veo que subes Instagram No te importa el que dirán, baby Con las fotos que tú subes, yo muriéndome Por ser el que te calienta En la noche Y te quiero ver, para resolver Dime dónde corresponde, contéstame Y te quiero ver, para resolver Dime dónde corresponde, contéstame Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Sabes que yo sigo extrañándote Sabes que yo sigo extrañándote Sabes que yo sigo extrañándote Y que tú eres pa' mí Y que tú eres pa' mí Y lo de los dos Es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Y te quiero ver, para resolver Tú sabes que no quiero perderte Sabes que este amor es tan fuerte Que da mí y hable lo de los dos Baby